¡Suscríbete! 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 ¡Es que como ahora nos pillen que vamos de la mano, se va a liar! ¡Es que ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¡Pero que no pasa nada! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Como se entere, Abril, la hemos cagado, Valeria! ¡Bueno, lo siento, lo siento! ¡Pero que no se va a liar nada! ¡¿Cómo que no?! ¡Si Alice lo dice Abril, la hemos cagado, Máximo! ¡Pues sí, sí, sí! ¡Que se lea, que se lea, que se lea, que se lea! ¡No! ¡Eh! ¡Me voy a hablar con Alice, tío, que pesada! ¡Ay! ¡Lola! ¡Valeria, Valeria! ¡Vale, Valeria! ¡Venga! ¿Pero estáis vosotros ahí? ¡Pues aquí estamos, tranquilamente! ¡Venga, pues a saltar, tío! ¡Vale! ¡Estás loco! ¡Yo no voy a saltar! ¡Venga, viejos! ¡Vale, Valeria! ¡Qué pasa! ¡Pero qué haces? ¡Bueno! ¡Dejarme en paz! ¡Soy de los pesados! ¡Que no le digáis eso! ¡Eh! ¡Pero, no he dicho nada! ¿Por qué se pone así? ¿Qué le has dicho? ¡No sé! ¡Pero es que estáis viendo lo que está haciendo! ¡No! ¿Por qué se pica tanto? ¡Ve! 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 ¡Ari! ¡Ari! ¡H�! ¡Ari! ¡ intermediatelam Vale, escúchame, sé que estás muy mega ultra super, enfadad conmigo que tú piensas que yo soy un maldito perro. Aria, estoy muy nerviosa ahora mismo. ¿Qué está pasando entre Valeria? Unai, dímelo por favor. Unai, ¿y Valeria tienen algo entre ellos o no? Pues nada, te lo digo. Mira, de hecho eres muy pesado. Vete, vete, vete. ¿En serio si me lo vas a pagar? ¿Qué gracioso es la verdad? Pues sí, eres muy graciosita. En verdad yo creo que no sé casi nada, pero es que igualmente, o sea, que no se lo voy a estirar. Vale, vale, pues de madre mía, la Aria está super mega ultra agresiva conmigo. Unai, ¿dónde estás? Ay, Pidgey, que no te vas a hacer otra maldita. ¡Qué monos, mi hermano! ¿Qué te he pillado? ¿Qué te gusta, Valeria? ¡No, quiero! ¡Qué monos! ¡No, no hay como le gusta! ¡Era un reto! ¡Que era un reto! Sí, sí. No, no, no. ¿Tú a mí me mentes? Sí, 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 no, 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 sí, sí. Se piensa que me va a mentir a mí, a mí. ¡Valeria, soy tu payaso, Kri-Kri-Kri-Kri! ¿Has pedido un payaso? ¿Qué haces así? ¡Soy tu payaso! ¡Jiji, jiji! Yo no me río. Bueno, no pasa nada, porque también te lo puedes poner de falda. Mira, una falda que te va a venir increíble. ¿Qué te pasa? ¡Paz! ¿Por qué estás tan enfadada? No te interesa, no sé ni qué hago hablando contigo. Pero bueno, pues, ¡no pasa absolutamente nada! Porque me voy a poner super mega ultra feliz con hartas chistes y retos. ¡Yay, que ya estamos tan número uno en Amazon! ¡Web, web, 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 web! Hay un monstruo de chistes super graciosos y retos muy divertidos, en serio. Y nos metemos mucho con el calvo porque es super gracioso. Mira su reacción al último chiste que contamos. Se abre el telón y se ve al calvo peinándose con un cepillo. Se cierra el telón. ¿Qué película es? Seguro. ¡Misión imposible! Se lo sabía ya, se lo sabe todo sobre mí. ¡Pobre calvo, chicos! ¡Qué gracioso está este libro! Ya está totalmente disponible la segunda línea de la descripción en absolutamente todas las librerías MasterCard. que hablas de vuestra casa. Decíoselo a vuestros padres porque es que si se agotan, nos quedaréis sin regalo de la vida. ¡Vete! 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 ¡Vale! 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 ¡Ya me voy! ¡Pero que te vas! ¡Que te gusta! ¡Qué pesada! ¡Me gusta que haya más! ¡Ve te va! ¡La vida! ¡Qué bonita! ¡Hasta luego! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada, tío! ¡Que les digo que es un reto! ¡Es un reto que no me gusta y punta pelota! Así que no olvidéis suscribiros al canal, darle like. Yo pido aquí 40.000 likes en este vídeo. A ver si podemos llegar. Y bueno, espero, por favor, que nos entere Abril. Y sobre todo, no os olvidéis de las nuevas sudaderas. El diseño de Arta Pincha está super mega ultra chulo. ¡Está guapísimo! ¿A quién no le gusta la pincha, chicos? Es también el nuevo diseño de la Maximus Club. Mirad, qué auténtica locura, tío. Aquí están Max, Ari, Calvo, Arta, Natalia y Abril. ¡Qué locura! ¿Seguro que no será que estás enfadada porque Unai te ha pegado la bronca antes? No. ¿No? Sí, sí, ¿qué? Sí, sí. ¡Déjame en paz! Si te lo digo, ¿te vas a ir? Sí, va, pero dímelo ya. Vale, pues que yo le he pedido a Unai que me coja de la mano porque tenía frío. Ya está, ¿ya te puedes ir? Me voy a ir cuando me digas que el por qué le has pedido que te dé la mano porque te estás inventando lo del frío. Porque tenía frío. No, es verdad. Que sí que es verdad. Que os he visto yo muy contento así. Y no. Porque íbamos hablando. No, porque te gusta. No. Lo adora. Que no. Estás enamorada de él. Que no. Estás enamorada de él. Ay, que te iba a salir. ¡Petis! ¡Va! ¡Uy! ¡No puedo más! Así que estos dos nuevos super mega ultra diseños salen justamente el día 1 de diciembre. ¡Adiós, Maximo Squad! ¡Que las camisetas firmadas de Navidad! ¡Sí! He firmado a muchísimos pero que muchísimas camisetas de Navidad estarán totalmente disponibles en la página web. Irán absolutamente todas firmadas. De verdad, os lo prometo que he estado días y días y días firmando, firmando y firmando y firmando y firmando sin parar. Es una oportunidad única. 1 de diciembre en la primera línea de descripción artamoda.com Es que todos son unos pesados. No aguanto más. No paran de molestarme de todo. Y Ari y Abril son las más pesadas. O sea, no las aguanto. Bueno, os voy a contar mi plan. Ya que Ari... ¿Y sabes cuál? Vamos a espiar a Valeria. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Necesito que me digáis lo que os han dicho vuestros objetivos. A mí, Ari, bueno, la verdad es que no me ha mostrado mucho amor, sino que me ha echado de patadas de la habitación. ¡Vamos, señor! ¿Qué te ríes, payaso? No, a mí también fue de chava patadas. Pero tengo información, listos. ¡Pues cuéntala! Desde que llegué aquí, no han parado de molestarme. Me han hecho la vida imposible. No he podido estar tranquila en esta casa. Pues tengo un pequeño plan. Ya que Abril no está aquí, vamos a hacer una fiesta donde vamos a echar a todos de la casa y me voy a quedar sola con un Ari. ¿Cómo que quiero echar a todos los de la casa para quedar sola con un Ari? Yo pensaba que en los vídeos iba a ser súper maja, le iba a caer súper bien, pero desde que llego aquí no me ha dejado hacer nada. Sí, 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 sí. ¿Qué te ha venido a copiar? No sé qué se crea a este niño. No se me hace con los ojos, sí, no se lo cree ni ella. Ya verás, le voy a arruinar todo el plan. ¿Cuánto dinero me das? Mira, yo pago con abrazos. What? Eh, no sé yo si me sirve. ¡Eh! ¡Me estás cayendo los hueros con que lleve! ¡Que lleve, que lleve, que lleve, que lleve! ¡Que lleve! ¡Le lleve, que lleve, que lleve, que lleve! ¡El sin duda ya está, tío! ¡Que nos peleamos! ¡Que nos peleamos! ¡Porque vamos! ¡Porque vamos! ¡Porque me está copiando, eh! ¡Te lo juro! Así que vamos a echar a todos los de la casa Y así me voy a poder quedar a solas con una A Es que no sé ni para qué viene Además, encima ha aprovechado que no está a abrir Para cogerte la mano a una A Porque eso se le llama hacer una cagada Eso es una cagada ¿Qué tienes miedo de que a ver te parta la cara? ¿Entonces qué? ¿Sabemos que Valeria está enamorada o no? ¡No lo sé! Madre mía, chicos, ¿eh, chicas? Vale, el primer paso va a ser chillar a todo el mundo Que vengan aquí al salón Vamos a tener una reunión y vamos a hablar todos Así que vamos a llamarlos ¡Reunión! ¡Reunión todos! ¡Venid al salón! ¿Nos están llamando? ¿Vamos? Vale, chicos, creo que nos está llamando Valeria para una reunión ¡Reunión! 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 ¡Valeria, chicos! ¡No! O sea, acabamos de hablar... ¡Basta! Acabamos de hablar y ya tú súper ignorante, ¿no? No, es broma Es broma Bueno... ¡Uno! ¡Madres! ¿Cómo que reunión? ¡Reunión! ¡Vale, chicos! ¿De qué es la reunión? ¿Qué pasa? A ver... Quería daros una noticia... Bueno, no es noticia... Básicamente que quiero que os vayáis de casa ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué? ¡Vale! ¡Todos! Porque voy a montar una fiesta con mis amigas ¿Y yo? Entonces tú estás invitado ¡Bien! ¿Yo, yo, yo? ¿Vosotros no porque sois demasiado mayores? ¡Yo, yo, yo soy mayoso! ¡No, no, no, no! Pero aquí la hermana de la fiesta soy yo, ¿eh? ¡No! Pero es que soy demasiado mayores ¡Mira! Y tú obviamente no estás invitada porque me caes mal ¡Bien! 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 Es que a ver, yo no puedo elegir entre... ¡Ahora! Es que no puedo elegir entre ti y ti, ¿sabes? ¡Ay, Chala! ¡Ahora ahorita me hizo una fiesta en casa! ¡Ahora ahorita me hizo una fiesta en casa! ¡A ver! ¿Qué decía Natalia? Yo es que... ¿Cómo te digo esto? Pues que me siento mucho que yo voy a comer a la fiesta! ¡Ay, pues vete! ¿Por qué no me voy a ir a la fiesta? ¡Si no te ha invitado! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Si no te ha invitado?! ¡¿Si no te ha invitado?! ¡¿Cómo que no?! Bueno, si yo quiero estar invitado ahí... ¡Ya! ¡Ya arruinó la fiesta! Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que si yo no quiero, no hace ninguna fiesta ¡Ahora! 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 ¿Te crees muy chulo? Pues más que tú Mira, Chabel... Te vestí y te deja el suelo ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! 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 ¡Mato! 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 ¡Ya! ¡Mato! 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 Lo que no puedes hacer es pegar a mi novia Ni ella a mí Ya está mayores ¡Vámonos! y la gente que no esta invitada a la fiesta vamos bueno haced lo que querais aquí pasadlo bien pero cuidado que tenéis la casa sola y cuidado eh adios vale valeria quien hay mas bueno va a venir laura si si bruna si ron ron y hay mas mas por la vida tengo mi disfraz eheh bien bueno solo voy a indicar a chicas eh si cuando vengan todas las chicas les voy a hacer mi baile sexy pero que haces pare y ya no te ha gustado bueno no voy a decir que no pare y ya o no voy a indicar a ninguna chica bueno me voy a cambiar para la fiesta y me pongo ahí me quito esto ahora sí guapete una vez es madre mía te lo juro es que no sé cómo son todas las niñas tan inútil de verdad por su culpa porque la voy a adoptar y ahora tú te vas a casa de ser y venga para afuera toma vamos a dejar la valeria quizás con sus amigas de la vela tira 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 bueno yo me voy a mi casa de la puerta de casa con una estúpida muriendo bueno sinceramente no me gusta nada la redacción de una hay porque es que su reacción de que voy a invitar a muchas chicas no gusta mucho entonces yo creo que lo que voy a hacer va a ser pues canterar la fiesta y ya está así nos quedamos los dos solos en esta casa bueno y mi objetivo es pues no sé grabar que nos estamos abrazando hablando por la casa solos y luego se lo voy a enviar a abril y así se van a fastidiar que cada vez tengo más afuera es que mejor no me voy me vengo aquí contigo pero tú no querías que estuvieran solos pero quiero saber que hay en serio natalia natalia por favor mira que no me van a atropellar que responsable a ti no te interesa saber que hay entre una y y valeria a ver pues en verdad sí de la vela de la cc bueno vale sí un poquito así vale bueno pues habrá que colarnos en casa no para mirar lo que hacen por supuesto esto es una operación encubierta de las espías pero perdón la pistola hombre no me dejes sola las espías del amor así que vamos a entrar vamos a entrar esto está un poco bueno vamos a pegarle un patadón para ver si es que se va a ver otra cosa que va a ver a lo mejor se van a mesuquear o algo pues puede ser es que a dios mío de verdad ahora mismo se va a liar partís más o dos niños quedándose en una mansión de lujo literalmente con piscina y con un comedor enorme para hacer una maldita fiesta o a lo mejor unos besuquecitos sabes chun 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 es que no descartemos nada vale bueno pero mientras los esperamos que hacemos que hace mucho frío bueno sólo meten la experiencia y ahora tengo que hacer muchas por qué para que no se nos vea porque te lo pongas vale podemos ir por la parte de la roca recorre pero está cerrada Vale, procedemos a hacer la táctica de la mariposa Vamos Pues mientras tanto vamos a jugar una parcial Si la gano, volvemos a casa y espiamos lo que hacen Si no, pues no, voy con una skin de chef Literalmente me voy a cocinar a todos estos pringados, ¿vale? Dale, corre De momento voy bien, voy bien, ¿vale? ¡Otra! Cuidado, cuidado, cuidado que la cosa está, vale, bien, perfecto Pasamos por aquí, hay muchísimos jugadores ¡No! Me he quedado por un agujero No me pastiglas en la primera ronda, en serio Eh, no, tranquilo que lleve, tranquilo que a mí Nadie me para, soy inmortal en este juego ¡Hala, cómo vuelas! Vale, aquí hay muchísimos jugadores en la línea de meta, ¿vale? Me meto así ¡Sí! 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 ¡Me han apatado! ¡Pulletazo! ¡Pulletazo! ¡Segundo! 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 ¡Pulletazo! ¡Pulletazo! ¡Qué ha dicho que no estaba abierta! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Importante, no hacer ruido No hace ruido ¿Qué es esto? ¿Qué? Este fin Este fin no lo vamos a poder abrir ¿Qué? Ah, bueno Vale ¡Qué mierda! Vale, abrítame ¡S Adrianza! Es hora de la perr­ada ¡Venga aquí a la semifinal! ¡Apóyame, tío! ¡El de láser! Vale, tranquilamente, tranquilamente, vale, hay que, hay que no comerci los obstáculos, vamos por aquí, uno ya eliminado, solo se classifican siete, vale, chill, chill, vale, amor, ya cuatro, no, vale, vale, chill, 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 classificate! Venga, 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 vamos, 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 es un ver, yo no me voy a llevar, vamos, 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 vamos. Vale, ahora deberíamos saber dónde están Una y Valeria. ¡Preparados para el final, ¿o qué? Estamos preparados para saltar Yo me tengo que contestar Estoy tranquilo aquí en el medio Aquí en el medio, que nadie se lo espera Creo que todo el mundo ya se ha caído Y yo aguanto justamente por aquí, por arriba Aquelante 3 de ese que tiene miel Un poco No, no quiero ir a la de miel Estoy en la capa de arriba del todo 3 eliminados de 7 Vale, y este de arriba del todo, bien Y con el suelo de ellos, quedan 3 Quedan 2 y 2 5 eliminados Tranquilo hermano, tranquilo hermano, tranquilo 6, me queda 1 que yo ve Aquí, aquí que vas soñado Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vamos a casa a ver lo que están haciendo Es verdad que hace mucho rato ya Vale, vamos chicos a ver lo que están haciendo estos dos marranos Yo te voy a dar mi móvil y te vas a excluir En la habitación de Arta Vale, entonces yo voy a hablar con ellos Y los voy a llevar, entonces tú vas a estar grabando Core, 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 venga Chicos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hacéis aquí? Hablando de la fiesta Eso Ah, que aún no ha empezado la fiesta No, no Yo pensaba que ya había empezado ¿Y tuve que no te ha sido? No, porque yo he venido un momento a hablar con vosotros Mira, es que os quiero enseñar una cosa en el cuarto de Arta Vamos, 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 vamos Carre, carre, carre Como un tinta, como un tinta que vos Se les pide el infierno Bueno, mirad, la sorpresa está por aquí ¿Dónde está? No la veo ya La sorpresa Tenéis que buscarla en... En el techo Los brincados Es que no está ahí Natalia, abre Natalia ¿Qué haces? Que no se ha encerrado Ah, pero a lo mejor sí que hay una sorpresa Sí, ¿cuál sorpresa va a haber aquí? A lo mejor sí que está en el techo ¿Eres tonto? No, yo Que en realidad no hay ningún tipo de sorpresa Ni fiesta ni nada ¿Una fiesta? No ¿Por qué? Es que en verdad estoy... ¿Estás qué? ¿Estás qué? ¿Qué? Nada ¿Qué haces ahí? Es verdad ¿Por qué estabas enviando? ¿Qué haces ahí metida? Eso es lo menos si puede cantar No, no, no 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 Pero qué haces Pero qué haces, ¿qué? ¿No era que tenéis una fiesta? ¿Eh? La anulado La anulado ¿A tú te crees? Ya Claro, para estar a solas contigo y tirarte Y estar juntos, ¿eh? Pero sí Estar con chicas Con chicas Ella está pasando en mi habitación Porque hay tanto movimiento allí No tengo ni idea No estarás tú coladita por Unai, ¿no? ¿Pero qué dices tú ahora? ¿Qué dices? Anda, espírate Espírate de aquí ahora mismo Coltella Coltella Creo que Valeria está enamorada de Unai Así que vos, cuando vais a ver absolutamente todas las 8.40 Justamente mañana Así que yo he decidido darte Y como siempre digo Vive el máximo